Superman, Superchica, el Hombre Araña, uno lleva ropa interior sobre él. Cualquiera que sea el atuendo. Otro lleva el cinturón sobre la ropa interior. El otro la usa sobre la cabeza. Queremos seres humanos normales y sensatos. No deseamos superhumanos. Es una gran virtud. No pienses que esto es un problema. ¿Podrías hablar acerca de dudar de ti mismo y cómo uno puede extinguir este pensamiento? Dudar de ti mismo está bien. Sé que todos están diciendo, cree en ti mismo, cree en ti mismo. Yo diría, por favor, duda de ti mismo. Si algo sale mal, siempre piensa que aquí seas tú. Primero, esto es lo que siempre te he estado enseñando. Todo lo que sea saliendo bien o mal en tu vida, lo primero es ver. Tal vez sea yo quien causó esto. Observa con cuidado y si no eres tú, entonces prestaremos atención a otros. En lugar de dudar de quienes te rodean, es mejor dudar de ti mismo. Tal vez no lo hayas hecho bien. Oh, pero eso no me lo está permitiendo. No, así caminarás con sensatez. Los que se hacen llamar seguros de sí mismos son idiotas que pisan todo de todos al caminar. Un poco de duda traerá un poco de sensatez en ti. Caminarás con un poco de prudencia en ese planeta. El creer en uno mismo o cualquier otro tipo de creencia te brindará seguridad sin claridad, lo cual es algo destructivo. El mundo, el nivel de daño que le ha sucedido a este planeta y a todos los que nos rodea, todo ello se debe a la seguridad sin claridad. Si tuvieras un poco de duda acerca de lo que estás haciendo, pensarías diez veces antes de hacer algo, ¿no es así? Y eso sería un mundo sensato. Yo quiero que todos tengan un poco de duda acerca de sí mismos. Por favor, no creas que siempre eres perfecto y sobrehumano o algo así. Los superhumanos deben irse. En este planeta necesitamos solo seres humanos. ¿Ok? Ni siquiera saben cómo ponerse ropa interior. No nos gusta ese tipo de gente. Todos estos superhéroes, creo que casi todos, se originaron en California, ¿no es así? ¿Estoy en lo correcto? ¿Súperman, superchica, el hombre araña, todos nacieron en California? Uno usa ropa interior sobre él, cualquiera que sea el atuendo. Otro lleva un cinturón sobre la ropa interior. Otro, ¿se la pone sobre la cabeza? ¿Y por eso son considerados super? No, queremos seres humanos normales y sensatos. No deseamos que sean superhumanos. Porque ellos siempre hicieron cosas estúpidas. Las personas que creyeron ser super, hicieron cosas estúpidas, tontas, y cosas que dañan la vida. Queremos seres humanos sensatos, normales y alegres. Podemos tener una vida hermosa aquí, y todos los seres humanos normales siempre deben deudar de lo que hacen, debido a que no tienen una perspectiva completa de la existencia. Están siempre observando la existencia en pequeños pedazos. Con pequeños pedazos, y si tienes demasiada confianza en ti mismo, serás una criatura peligrosa. Con pequeños pedazos, solo sabremos cómo hacer pequeñas cosas. No sabemos cómo conducir toda la existencia, ¿de acuerdo? Es mejor dudar de ti mismo. Es una gran virtud. No pienses que es un problema. No veas a los idiotas super seguros de sí mismos que pisotean este planeta y pienses que quieres ser como ellos. No. No. Dudar está bien. Sí, la duda es buena. La duda significa que estás buscando la verdad. No transformes tu duda en sospecha. La sospecha es una enfermedad. Algo debe estar mal. Eso es una sospecha. Algo puede estar mal. Eso está bien. Está bien. Te mantiene alerta y consciente. Siempre vigilante y atento. Sí. Es una buena manera de ser. Y... Es una buena manera de ser.